Música Vengo a cantar de mujer Mi más bonita canción Porque eres tú la mujer Dueña de mi corazón No me abandones mi bien Porque eres tú mi querer Tuyo es mi corazón Oh sol de mi querer Tuyo es todo mi ser Mi amor te consagré Mi vida la embellece Una esperanza azul Mi vida tiene un cielo Que le diste tú Tuyo es mi corazón Oh sol de mi querer Tuyo es todo mi ser Tuyo es mi bien Y a todo el corazón Te lo entregué Eres mi fe Eres mi amor Eres mi Dios Música 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 Se mira relampaguear El cielo está encapotado Vaqueros Vaqueros para el coral Arriendar Todo el ganado Música La noche se viene encima Procuren pronto llegar Mañana en la madrugada Comenzamos a laburar Música Bendito sea el cielo Llorando te quiero Muchísimo más y más Música Música Ay, 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 ay Esta noche mi tejado Tendrá un olorcito a jarro Y ay, 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 ay La lluvia me hará arrullar Las primeras gotas fueron Las de un fuero de chaparrón Las que al dar en mi sombrero Y alegrar mi corazón Mi corazón Mi corazón Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te vengo a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvela Y al sol de la que tarde va a salir No lloro Jamás me acuerdo Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Son que yo les toque antes bailar Pa' de hoy en adelante Yo soy mano Solo cartas marcadas Has de ver Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas No vuelvas Que hasta ti te haré Perder ¿Sabes mejor que nadie Que me fallaste? Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes Sabes Paciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amara Igual que yo Nena Estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo quiero Que seas feliz Que allá En el otro mundo En vez de infierno Te encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Dile Al que te pregunte Que no te quise Dile Que te engañaba Que fui Lo peor Échame a mí La culpa De lo que pasa Cúbrete Cúbrete Tú la espalda Con mi dolor Que allá En el otro mundo En vez de infierno Te encuentres gloria Que una nube De tu memoria Me borre a mí Échame a mí La culpa De lo Que pasa Aquella Que barro abajo Se llama Panchita Y tiene Los ojos grandes La boca Chiquita No sé qué siento Cuando me mira Ay mamita Del alma Esa panchita Re condenada Me roba La calma Y cuando Me ve enojado Se ríe Y se calca Ya luego Me ve temblando Me llena De labia No sé qué hacerle Mamá querida Pa' que requiero Esa panchita Me tiene loco Con su vacilón La tigua Con los rancheros La prieta Maldita Y entre ellos Parece pila Del agua Bendita Yo hago Corajes Y trago Milis La mitad Del alma Cuando Platico Con los rancheros Yo no Tengo Calma Me cita Para en la noche Me tira Mi plancha Malaya Malaya Que así se burla De mi La tal pancha No sé qué hacerle Mamá querida Pa' que me quedo Que esa panchita Me tiene loco Con su vacilón No sé qué hacerle Loco No sé qué hacerle Loco Con su vacilón Dicen que me estoy muriendo porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo dueño ser de mi querer Más vale pájaro hermano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones, primero me han de agarrar Más vale pájaro hermano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones, primero me han de agarrar Y en las cosas de él, cariño nunca se debe confiar El querer o ser querido no se debe demostrar Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Vale más ser desconfiado y así nunca sufrirás Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Vale más ser desconfiado y así nunca sufrirás Y aquel que no llegue con seco nunca viejo llegará Si traslada al vecino con tu barba a remojar El amor es muy bonito, nadie lo puede negar Darlo poquito a poquito y nunca se acabará El amor es muy bonito, nadie lo puede negar Darlo poquito a poquito y nunca se acabará El amor es muy bonito, nadie lo puede negar Que no me cante cigarra, que acabe tu sonsonete Que tu canto aquí en el alma como puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas, gregonando vas tu muerte Marinero, marinero, si es verdad que sabes Porque distinguir no puedo si en el fondo de los mares Hay otro color más negro que el color de mis pesares Hay otro color más negro que el color de mis pesares Un palomito al volar Que llevaba el corazón que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar, me dijo muy afligido Ya me canso de buscar un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra Canto alegre este guapanco porque la vida se acaba Y quiero morir cantando como muere la cigarra Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y quiero morir cantando como muere la cigarra No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mal Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue que me viste tan tranquila Caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después ya ve Me aguanté hasta donde pude Terminé llorando a mares Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Tu propio corazón se iba a reír Poco a poquito Te fui queriendo Poco a poquito Te me has metido en el corazón Poco a poquito Te fui queriendo Poco a poquito Te fui queriendo Ay, válgame Dios Me gusta verte De madrugada Cuando solito Te quedas solo Ay, pa' mí no más Y sin decirte Ni una palabra Ay, cariñito Ay, cariñito Te me arrejuntas Para soñar Poco a poquito Poco a poquito Te fui queriendo Te fui queriendo Poco a poquito Te fui queriendo Válgame Dios Me gusta verte De madrugada Cuando solita Te quedas Solo, pa' mí no más Y sin decirte Y sin decirte Ni una palabra Ay, ni una palabra Ay, cariñito Te me arrejuntas Para soñar Poco a poquito Poco a poquito Poco a poquito Te fui queriendo Poco a poquito Te fui queriendo Válgame Dios Soy como el viento Que corre Alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres Anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y hundío en tu amor Aunque la jaula sea de oro Aunque la jaula sea de oro No dejas de ser prisión Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Música 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 Mira cómo ando, mi bien, por tu querer Borracho y apasionado, no más por tu amor Mira cómo ando, mi bien, muy dado a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú, has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera con obstinación Y por querer te olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú, has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación Que todos los mariachis de Jalisco Te vengan a cantar nuestra canción Cuando estés recordando mi cariño Cuando sientas que te hago falta yo Que no haya ni una copa de tequila Ni nada que consuele tu dolor Y así cuando reniegues de tu vida Que todos los mariachis de Jalisco Te vengan a cantar nuestra canción Que si es de noche Que si es de noche Ay, no haya estrellas Que si es de día No salga el sol Que estés tú solo Con tu pena Que sienta frío tu corazón Y luego que comiences a buscarme Y quedes al amparo del dolor Igual que cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis de Jalisco Te vengan a cantar nuestra canción Me cansé de robarle Me cansé de decirle Que yo sin ella le pena muero Igual que cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis de Jalisco Te vengan a cantar nuestra canción SACION SACION Gracias por ver el video.